Temo por aquí y temo por allá. ¿Qué es lo que está pasando con Temo? Tú verás ahora mismo. ¡MPJ! ¡MPJ! ¡MPI cara de cabal! Pero termina de decir lo que tú ibas a decir. No, está bien. Olvídalo. Está lindo. ¿Qué tú quieres, Raputín? ¿Y qué tú buscas en mi casa con boquillas? ¿Eh? ¿Tengo boquillas? Mi elquina se me olvidó ese pijame otra vez. Normal en ti. Pero en fin, dime qué tú quieres. No tengo dinero. Y yo no soy pretamita. Lo sé, pero quiero preguntarte por esa aplicación de Temo. Porque me están diciendo que estás dejando mucho dinero. ¿Es verdad? Ah, sobre Temo. Sí, es de verdad. Te pagan por invitación. Te pagan por crear contenido para la aplicación. ¡Guau! ¿Puedes comprar un Partition 5 con un 90% de descuento? Exactamente. Pero no solo eso. Tú puedes comprar eso y cualquier otro artículo con un 90% de descuento siempre y cuando tú utilices ese código. Tú mejor ahora mismo. Déjame decirle eso a mi novia que se va a poner contenta. ¡Hablamos ahora, cara de caballo! Mi amor, ya sé dónde te voy a comprar toda la ropa que tú querías. Pide por tu boca, que yo resuelvo. ¿En serio, mi amor? Y eso porque ayer tú te estabas quejando. Ayer era ayer, pero hoy es hoy. MPJ me dio la solución. A ver, y según MPJ, ¿cuál es la solución? Temo, temo la solución. Ahora, por el motivo de bien de negro, hay un descuento del 90%. ¡Guau, mi amor! Pero eso es increíble. ¿Y él no te dijo que esa aplicación también paga por invitación? Sí, él me dijo todo eso. Realmente, Temo es una maravilla. ¿Y te dijo cómo tú puedes ganar dinero? ¡Mielquina! ¡No! ¡No me dijo! Pues que tú esperas. Vete, pero que también te enseñe a ganar dinero y me compre helado. Sí, sí, mi amor. Lo que tú quieras. Déjame ir para donde él. ¡Te amo! ¡Canalla! MPJ, manito. Pero no me dijiste cómo que tengo que ganar dinero con Temo. ¿Cómo fue que tú me dijiste ahorita, antes de irte? ¡Ay! ¡Eso fue de cariño! ¡Tú sabes que te quiero! Saca tu celular, que te voy a enseñar cómo es que se hace paso a paso. Pero préstame atención. Sí, capitán. ¡Ordene y mande! ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que tú tienes que descargar la aplicación de Temo. ¡Listo! Ya descargué la aplicación. ¿Y ahora? Dale click ahí donde está ese ícono que dice tú. ¡Listo! Ya le di click donde dice tú. ¡Y ahora! El paso número 2 es que tú tienes que darle click ahí arriba donde está esa tuerquita. Dale click ahí. ¡Listo! Ya le di click a donde está la tuerquita. ¡Y ahora! El paso número 3 es que tú tienes que darle ahí donde dice país y regiones. Y ponerlo en Estados Unidos. ¿Le doy a cambiar donde dice Estados Unidos? Exactamente, porque ese sería el paso número 4. Y el paso número 5 es el siguiente. Ahí arriba en el buscador tú tienes que poner el siguiente código. INL91557 y luego le das a Enter. ¡Y ahora! ¡Genial! Ahora tú tienes que darle ahí abajo donde dice Influencer. ¡Listo! Ya le di click donde dice Influencer. ¡Y ahora! Ahora tú tienes que seleccionar una de esas tres redes sociales donde tú tengas más de mil seguidores, copiar el enlace, después ir a Google, pegarlo allá y dale Enter. ¡Y ahora! Ahora tú tienes que darle ahí arriba porque tú tienes que iniciar sesión con tu correo y con tu contraseña. ¡Listo comandante! ¡Y ahora! Le das click ahí donde dice Continúe. ¡Y listo! Ya tú estás ready para ganar dinero. ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! Simplemente tú tienes que invitar a la persona que sigan los paso a paso que yo te di, pero en vez de usar mi código, que usen el tuyo. ¡Perfecto! ¡Tú verás lo contenta que se va a poner mi novia! ¡Me imagino! Oye, otra cosa. A toda la persona que tú invites, tiene que decirle que para ser elegible, tienen que tener más de mil seguidores, ya sea en TikTok, en YouTube o en Instagram. Pero más de mil seguidores. ¡Entendido! ¡Hablamos ahora! Oye, espérate, espérate. Una pregunta. ¿Cómo que se llama tu novia que yo no la conozco? Se llama Margarita. Es blanca y tiene el pelo rizado. ¡Hablamos, cara de caballo! Margarita. Blanca. Pelo rizado. ¡Pero si esa es mi novia! ¡Ey!